¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ocen Tempo. El tema de hoy es la voz como instrumento y para eso tenemos a uno invitado muy especial. Sí, esta invitada se llama Fernanda Ostos. Ella es una cantante ya profesional, lleva muchísimos años estudiando y cantando en vivo y queremos preguntarle a ella de sus técnicas y tips para que les puedan ayudar a ustedes y a nosotros también. Esperemos que les guste y disfrútalo. Todas las princesas serán unas facilotas. Mis virtudes van a ser un chequeo. Busco una luz entre tanta oscuridad, un alma buena que me pueda ayudar. Oigo su voz diciendo que me salvará, me nombrarás su heredea universal. ¿Cómo nos vemos, no? O sea, nos ven bien, ¿no? Hola Fer, muchas gracias por venir, por acompañarnos. Nos gustaría que nos platicaras qué haces, cuánto tiempo llevas, encanto, todo lo que tienes ahorita. Soy Fernanda Ostos, soy cantante, actriz, estudié baile también, no puedo decir que soy bailarina porque sí respeto mucho eso. La verdad, soy compositora, he hecho teatro musical, he grabado dos discos, pero ya empecé a grabar el tercero. Y pues llevo toda mi vida dedicándome a las artes, principalmente al canto, ¿no? Y bueno, así fue como te conocí también, cantando en una audición. También, pues hemos trabajado juntos y pues nos divertimos mucho haciéndolo. Sí, es muy talentoso, nos requiere. Gracias, igualmente. Ok Fer, cuéntanos cómo saber o cómo empezar más bien si yo quiero ya usar mi voz como un instrumento, por donde empiezo. Tomando clases o más bien, ¿cómo sé si sí tengo madera para cantar? Cantar. Yo tuve la fortuna de llegar con una maestra que sí sabía, porque yo tampoco sabía qué tanto talento, qué tantas facultades tenía, ¿no? Pero yo tenía un montón de ganas de cantar y me fui primero, lo primerito que hice, pues es prepararme, que creo que es el primer paso de cualquier carrera, ¿no? ¿Qué quieres hacer veterinario? Pues no te pones a operar, ¿no? Te pones a estudiar. Entonces yo me puse a buscar maestros de canto. Yo para encontrar un maestro de canto recomiendo yo el maestro de canto serio, que sepa leer partitura, que te dé un poquito de solfeo y que te vocalice muy bien. Pero lo más importante va a ser es que ponga mucha atención en tu respiración, porque la respiración es la base. O sea, olvídate después, sí, te empiezas a colocar, pero si no estás respirando bien, que es muy fácil que se te olvide respirar bien, no vas a tener apoyo y te vas a lastimar, vas a cantar con la pura voz. Hay unos maestros que te dicen, no, es que esta es la nueva técnica, el speech level singing, o no sé qué. A mí yo las tomé también, esas clases, a mí no me funcionaron, no me parecieron que fueran maravillosas. Como, es que esta es la misma técnica que le enseñó a cantar a Celine Dion. Yo creo que sepas que a Celine Dion nadie le enseñó a cantar. Esa mujer mació cantando así de impresionante y probablemente la pulió. Claro que pulió la técnica para poder hacer todas las maravillas que hace. Busca maestros de canto también que tengan resultados que tú puedas ver, ¿no? Mira, a mí este maestro me enseñó tal y tal y tal y me ayudó en tal y tal y tal, ¿no? Y la verdad es que cómo vas a saber si esta carrera es para ti. Esta carrera involucra más que el saber cantar bien, involucra muchísimas cosas y pues lo vas a saber sobre la marcha. Es una carrera de resistencia donde mucha gente los he visto entrar e irse y lo entiendo, ¿eh? Porque es muy difícil y en México es más difícil. De esa manera, yo creo que un buen maestro te puede decir qué tantas facultades tienes y hasta dónde puedes llegar, depende de lo que quieras hacer, porque no es lo mismo un cantante de rock, un cantante de balada o un reggaetonero que uno de teatro musical. Claro. Oye, ¿y qué opinas de, por ejemplo, los cursos? Ya ves que en internet te venden cursos. De hecho, Ricky lo tomó uno, creo. O sea, los dos coincidimos que sí es muy importante alguien que te escuche y que te vaya guiando. Eso es creo que lo que les falta, los cursos que te dan por internet, etcétera, ¿no? En cuanto tú respires y en este se va a oír espantoso porque traes el micrófono aquí o aquí y se ve horrible. Respira con discreción, respira bien. Te quieres medio matar en una clase de canto cuando es una buena clase de canto, pero de verdad los resultados los vas viendo y los vas viendo más o menos rápido, ¿eh? A mí sobre ese teatro, ¿no? O a mis shows o lo que sea, tengo una aplicación con la que vocalizo, pero solamente es para calentar tantito, no para aprender. Es nada más para calentar un poquito, pero para aprender yo tengo que ir con mi maestro, la verdad. Yo pienso que sí es bueno ver tips y todo, pero hay algunas personas que tienen consejos raros, ¿no? Y entonces el paladar, no sé qué, tienes que ir formando tu propio criterio. No hay como ir con un buen maestro de canto, la verdad. Ok, Fer. Y queríamos saber y que le platiques a la gente cuál fue la primer barrera o dificultad que te enfrentaste en alguna técnica o lo que sea cuando estabas empezando a estudiar voz. Tuve muchas, pero me acuerdo de una muy significativa que estaba haciendo La Bella Durmiente en una gira con Disney y entonces tenía que cantar de una forma como más aguda de la que yo realmente canto en un lugar, en este Y te adoraré Y yo no podía hacerlo porque no tenía, hay una cosa que se llama el paso y yo no tenía ese paso de pecho a la colocación de cabeza que es cuando estás cantando aquí así como y luego te vas a hasta acá pero entre esas dos cosas, entre esas dos colocaciones hay una que es intermedia y a mí me costaba mucho trabajo entonces no podía hacer ese agudo, podía hacer uno más agudo, más alto pero ese que me estaban pidiendo no podía de plano no pude y tuve que hacer playback en esa gira fue bien me traumé horrible, me traumé por mucho tiempo porque se me salían unos gallos espantosos, espantosos y yo decía ¿pero por qué? si yo ya había estudiado canto y pues ya, ya, ya como que tenía una técnica entonces tuve que ir puliendo ese famosísimo paso con la respiración la respiración no es todo con la respiración y con una colocación que no fuera tensa aquí atrás, que no estuviera apretando muchos cantantes aprietan el cuello y aprietan como esta zona te tensas y haces esto los cantantes que se les saltan las venas y que están haciendo esto están cantando mal están apretando y están tensando y se van a lastimar me cuesta mucho trabajo en general dosificar el vibrato ok de repente vibro mucho y me engolosino y me cuesta mucho trabajo me lo tienen que decir de repente y no, me cuesta mucho trabajo también no soy tan buena para las voces, la verdad o sea, puedo hacerlas me las aprendo pero no soy muy buena como armonías sí, sí, sí no se me da mucho no es que naciste para ser voz principal nací para ser corista para triunfar alguna vez fui corista de Eric Robbins y era muy mala porque me iba con la voz de la otra corista me costaba mucho trabajo sí, es muy difícil también por ejemplo, de mi lado que yo siempre fui como que nunca fui principal me costaba mucho tratar de ser principal porque cuando escuchaba una armonía yo me pegaba en la armonía en vez de quedarte tú en lo principal ¿sabes? entonces, ese camisito también está interesante y yo estuve sola, sola después de irla como en la bola ajá como que te saca de onda ¿no? y de lo que platicábamos hace días también era de cómo tienes que cada nota la tienes que tener bien definida en tu cabeza tienes que entenderla perfecto sí, o sea, como que cántale la mayonesa ahorita bueno, pues más o menos ahí la puedes cantar pero si la estudias la puedes cantar increíble a mí me gusta estudiar las canciones nota por nota por nota así, por eso me gusta ir con maestros de canto yo, eh pero esa es mi experiencia yo, a mí me gusta ir con maestros de canto que lean partitura porque me ponen la nota que es en el tempo que va y nada de que no, que ya la pasé tantito no, no, no la pasas bien ¿por qué es importante calentar antes de cantar? ¿y qué método suces tú más o menos? porque vas a hacer que tus cuerdas vocales hagan un ejercicio que normalmente no están haciendo no es como hablar incluso para hablar con locuciones podría ser bueno calentar pero cuando vas a cantar vas a forzar vas a llevar a tus cuerdas vocales a sus límites ¿no? entonces para que no las lleves a ellas tienes que como si fueras a entrar a un partido de fútbol como si fueras a entrar a cualquier cosa a cualquier actividad física tienes que calentar tienes que preparar el músculo tienes que como aflojarse para que no esté todo tenso y no te vayas a lastimar y para aguantar además para resistir depende de lo que vayas a hacer pues ¿qué técnica uso? yo tengo unas vocalizaciones pequeñas como de 15 minutos más o menos duran y respiro relajo mucho la cara pero lo más importante es que respire la respiración en el cantante es ¿han ustedes visto un perro dormir o un niño bebé dormir que inflan mucho la panza realmente la inflan como si fuera un acordeón así tiene que ser la respiración en un cantante y a veces es muy chistoso porque las cantantes parece que están panzonas pero es que en realidad están respirando y contraen respiran y contraen se ve incluso se tiene que sentir hasta acá si tú me agarras acá y ahí yo voy a empezar a respirar desde abajo ¿no? ok que dice como me abro pero completamente hasta arriba lleno todo todo el diafragma y mucha gente respira y hace esto esto no tiene esto no aquí no están los pulmones aquí no están los pulmones se los advierto de una vez hacer esto es nada los ojos no se tienen que mover al contrario tienen que estar súper relajados el cuello tiene que estar súper relajado cuando vas luego a clase de ballet o a la clase de yoga que te dicen respira como que respires para arriba no puedo de hecho en realidad no puedo porque tienes que sumir la panza yo lo hago al revés yo respiro como cantante todo el tiempo es muy diferente por ejemplo si tú tienes un show que sabes que va a durar una hora dos horas o por ejemplo tú que eres actriz también en un teatro que la obra va a durar tanto tiempo es diferente para cada uno de hecho tengo una vocalización para teatro musical tengo vocalización para rock tengo vocalización para soul y también tengo ejercicios para cuando hago solo stand up ok que solo estoy hablando y cuando tengo mi show en donde canto y hablo combino dos vocalizaciones y cuál es la diferencia o sea ahí sí la colocación ok porque puede ser depende de lo que estés cantando puede ser muy retante o sea puede ser como muy desafiante estar cantando cosas muy agudas en el teatro musical o de notas muy largas ok y tienes que calentar más tienes que calentar en específico para eso ok a los cantantes para cuando los pones a cantar baladas o los pones a cantar a cosas más populares les afecta porque los descolota todo tiene sus procesos contras ¿no? rin nunca en mi vida había hecho eso por ahí ¿cómo fue el primer hombre? de la tarde y cómo funciona el tema psicológico antes de subirte a cantar y ya estando en el escenario y si empiezas mal ¿cómo corriges o qué pasa por tu mente y cómo lo corriges lo más pronto posible antes de echar todo el show a la basura? mentalmente yo sí me aíslo un poquito por lo menos unos cinco minutos empiezo a respirar para concentrarme exactamente en lo que voy a hacer ¿no? o sea no puedes estar de que estoy chateando con el novio y órale ya que vas a entrar porque entras mal no entras en lo que estás así estés actuando cantando o haciendo las dos cosas al mismo tiempo pero si es una cosa pequeña trato de sobreponerme y me uno a lo que sigue ¿no? y no no me angustio porque el resto del show se va a descomponer por eso no tengo que quedarme ahí y pánico escénico la verdad es que nunca me ha dado o sea me da como te digo como estos cinco minutos antes de subir empiezo porque a lo mejor que otra cosa no es que ya es que seguramente no les va a gustar no va a pasar esto y me han pasado cosas de que por ejemplo cuando en mi show que hago cosas de comedia que ojalá que se rían y no sé qué y de repente no se olien y la gente me está viendo y así son grillos y dices hijo de su madre ¿qué hago? güey te pueden pasar muchas cosas encima del escenario pero mi o sea lo que yo la escuela que traigo es síguele 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 el show tiene que continuar pase lo que pase sí no y fíjate algo que hablamos en otro episodio anterior este con con nuestro maestro de canto fue precisamente eso que o sea sí es mejor estar estudiado y estar muy preparado a la persona que dice no pues es que estudiar me limita mi creatividad o mi estilo mi estilo pero no está totalmente mal entre más preparación y más estudios tengas mejor puedes afrontar ese tipo de problemas cuando te topes en la escena para mí la preparación es básica vocalmente porque primero no te lastimas tu aparato que son tus cuerdas te duran toda la vida y las tienes en condiciones óptimas siempre creo que un cantante tiene que estar estudiando siempre a mí siempre me decía mi maestra de canto tú canta la canción que te sepas dormir a la que ya te tiene harta porque a la hora de la emoción y a la hora de la audición no vas a salir con ese hartazgo vas a salir con una seguridad de que ya la tienes súper 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 montada entonces ya va a salir el estilo va a salir el feeling el sentimiento la interpretación solita porque la técnica que es la base ya está mejor una vez que me escuchaste cantar que te dije a ver cómo ves y cómo voy y me dice estás como que patinando por todas las latas porque como que ya no las tenía definidas entonces como que como que ahí llegaba y regresaba y pues sí tienes toda la razón o sea me tuve que poner a definir cada nota de toda la melodía de toda la canción para ya poder y a poco no te dio más seguridad cuando ya la cantaste ya te sentías como que bien como que machinado como que sí estabas realmente cantando la canción estabas como que tramitándola exacto la voy a pasar por aquí el trámite el trámite la vez de tramitar la hay que atacar para eso hay que estudiar y entrando un poco más a técnica qué tipos de voz hay más bien y qué colocaciones usas el tanto popular que es como lo que yo hago incluso el teatro musical todavía es tanto popular pues es una colocación que es la voz es en pecho que es parecida a la voz con la que hablamos no tiene una no está tan cubierta como la como la el bel canto que es clásico que está como como más así aunque estés hablando o sea el bel canto es como la la voz más limpia yo creo porque estás muy apoyado y haces como un bostezo haces esto y entonces colocas y cubres por eso la voz en el canto en la no se oye como como muy cubiertita muy redondita con mucha estética y lo padre del bel canto es que es si lo haces bien es muy difícil que te lastimes muy difícil las piezas las áreas de opera están muy bien escritas son muy gruesas pero están muy bien escritas con músicos de verdad para que no te lastimes para un cantante están específicamente bien escritas hay algunas piezas de teatro musical que no están bien escritas y quedas en la madre porque te quieren llevar desde el grado hasta acá hasta por allá y pero ahora además hazlo en pecho hazlo en pecho o sea ni siquiera te dejan hacer un mix que esa es otra colocación que es la mezcla famosa que no me salía de la voz de pecho que está a la voz de cabeza entonces es como por acá es un poquito nasal de repente puede ser y parece que es una voz de pecho que es una voz como más popular más abierta que no se oye de ópera que a mucha gente no le gusta y no te dejan y a eso es ahí donde te truenan mira yo estuve en Rent y en Rent las exigencias vocales son muy grandes pero lo quieren como todo en el pecho así raspado y no ya sabes nada colocadito y te truenas te truenas o sea en el Rey León te truenas y te truenas físicamente también porque es una exigencia física de Rent tienes que estar derecho para que el aire salga salga libre no puedes estar así o los cantantes que muchos cantantes entran al aire así no wey tienes que estar de hecho tienes que estar todo relajado a mí lo que me gusta es utilizar una mezcla entre la base clásica para no fregarme y que cubrir mi garganta que se ve bonito y abrirlo un poco para que no suene tan impostado eso es lo que mi maestra de canto lo que me lo que me da Freddy Mercury por ejemplo tenía una técnica de ópera y cantaba rock y tenía bueno la voz aquella voz maravillosa también tenía un don pero tenía muy buena técnica hay cantantes con muy buenas técnicas a los que hay que realmente ver y Maluma no está incluido en eso ¿cómo definirías qué es vocalizar? ah pues pasas una escala de piano empiezas de unas notas abajo como y entonces va subiendo y va subiendo y va subiendo es ejercitar la voz a que se vaya estirando como a que vaya despertando y luego para abajo y luego un poquito otra vez y subes un poquito más y estiras como que estiras un poquito como cuando estás estirando para calentar para calentar sí, fútbol o incluso ballet un poco que las bailarinas de ballet que tal las extensiones que tienen pues la lograron estirando y estirando un poco también tú en la voz puedes lograr llegar a más agudos o a más graves estirándola y estirándola pero poco a poco no de trancas y por último algunos consejos que les quieras dar como para cuidar la voz ¿cómo te cuidas la voz tú por ejemplo? no coman picante no coman picante no coman irritante porque aquí en México está muy agroso está grueso pero no comer picante no comer irritante no comer mucha sal no tomar café coca fumar irritante es básicamente el irritante no gritar y estar cantando para todo hace mucho daño ir a los antros no poner el cigarro tanto así que es muy malo porque estás gritando todo el tiempo o sea oye y no sé qué y no sé cuánto y no lo va hablar poco cuando te sientas ronco dormir mucho oye y el tema del agua para cuando estás en un show o algo sí traguitos porque si le tomas un trago totote lo único que pasa no tanto con la con la garganta sino que tienes llena la panza y entonces el apoyo queda ahí te truenas el apoyo tampoco aventarte unos atracones de comida antes de los shows porque tampoco tiene su apoyo en el diafragma pues muchas gracias muchas gracias por venir y esperemos que les haya servido todos sus tips ya te traemos de vuelta por ahí nos han mandado algunos mensajes siempre estamos leyendo muchas gracias por eso y fíjate que Eric Zorrilla nos preguntaba sobre el tema de los screams de la técnica gutural entonces pues ah bueno yo que los hacía en panda pues nada más les quería decir que tengan mucho cuidado es muy importante que encuentren la técnica o que alguien se las explique y que la practiquen porque yo de hecho me tuve que operar dos veces de pólipos y un procedimiento bastante tedioso porque no puedes hablar por una semana posteriormente tienes que ir con un foniatra la primera vez no lo hice me volví a fregar este y luego ya después de la segunda operación ya fui con el foniatra y pues ahora sí no me he vuelto a poner ronco en toda mi vida o sea ni siquiera en shows o en mi vida cotidiana ya hablando técnicamente de qué es lo que tiene que pasar en tu garganta cuando haces estos gritos es no las cuerdas no son las que deben de forzarse o sea si no es la colocación o sea bueno en teoría lo que tiene que hacer es que la voz tiene que ir al paladar blando que es un poco más suave y ahí es donde se crea ese tipo de vibración que hace como que suene ronco y que suena el grito si recuerdan a Juan Manuel del episodio uno de los episodios que grabamos él es nuestro profesor de canto y también algo que nos decía es que muchas veces es como un como un efecto es cuando vas a vomitar que es como muy o sea como algo así porque tiene que estar bien colocado que no es con las con las cuerdas sino que es como como es esa sensación Eric esperemos que hayamos contestado un poco tu pregunta si tienen algunas preguntas también bueno ya saben que si las leemos y las tomamos en cuenta y esperemos que les haya gustado el episodio recuerden los consejos los tips y ya está recomendación de la semana yo traigo por esta ocasión una aplicación Fender tiene una aplicación que se llama Fender Tune la pueden descargar para iOS y Android es gratis y además si ya tiene como todo esto por ejemplo si vas a afinar la guitarra eléctrica acústica aculele etc está genial se la recomiendo mucho pruébenla y nos dice que opinan ok yo lo que les quería recomendar es un pedal que empecé a usar cuando empezó todo lo de la gira en casas y este es el pedal se llama Play Acoustic de TC Helicon tú ya lo usaste también es una herramienta bastante útil para cuando tocas tú solo y cantas tú solo incluso te puede hacer armonías mientras tú estás cantando y tú puedes poner el tono de la armonía y puedes poner qué tan arriba quieres la armonía o qué tan abajo o cuántas quieres incluso dos personas te puede doblar la voz al mismo tiempo y también te pone efectos en la guitarra como reverb como delays al igual que en la voz es como si tuvieras en tu presentación dos personas al lado puedes meterle que una mujer un hombre puede ser un tenor creo bueno pues muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de la voz como instrumento les dejamos nuestras redes sociales no se les olvide suscribirse y nos vemos la próxima semana gracias muchas gracias yo espontáneamente ingenuamente dije florería doble moral yo jamás haría algo así estás loco primero muerta antes que contadora yo no soy santa pero te llevaré al cielo porque el amor nunca fue malo hay que darle otro sentido al pecado soy esa chica mal que dicen los que ha blanque a noche no durmió sola en su cama durante el trabajo no 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 Gracias.